La esperanza de una madre por encontrar a sus hijos desaparecidos nunca muere. Para ellas no hay día en que no recuerden o piensen cómo están. Esperanza que en algunos casos es el único motivo que les permite enfrentar su tragedia. Es el caso de la señora Viola Ortiz, quien busca a su hijo Marco Ernesto Hernández Ortiz, quien desapareció en octubre del 2017. A donde Dios nos deje es, le vamos a echar ganas, porque no hay ninguna respuesta, ya va para cinco años. Ahorita el 22 de octubre cumple cinco años de desaparecido y no se sabe nada. Todos los días, noche y día, lo tienen en la mente, haciéndose preguntas, ¿qué pasaría con él o dónde estará? ¿Ya lo matarían o todavía vivirá o no? Son miles de preguntas que uno se hace, todo el día y toda la noche. Nada más que trata uno de sobrevivir, porque no queda de otra. En los colectivos de búsqueda, las madres de desaparecidos encuentran el apoyo de los familiares de otros desaparecidos. Hacen así de esta tragedia una búsqueda e investigación conjunta. Mi hijo se llama Alfredo Tlaxcalteco Calte. Él desapareció el 3 de febrero del 2010 y hasta ahorita no hay nada en concreto. Nosotros tenemos más hijos, pero nos falta uno. Nos falta uno y pues sí, nos hacemos valientes a veces, porque no nos queda de otra. Este 10 de mayo, madres de hombres y mujeres desaparecidos y desaparecidas en Veracruz marcharon en Jalapa para visibilizar su lucha y pedir avances en las investigaciones para localizarlos con o sin vida, pues aún esto sería para ellas un consuelo al sufrimiento que padecen. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.